Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción Alfredo Martínez, producción general Claudia Olivera, operación técnica de sonido Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Y Agropecuaria Marcos Paz. La empresa Navarrera, que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Tres minutos han pasado desde las ocho de la mañana. Trece grados, ocho décimas es la temperatura actual en nuestra ciudad. La humedad alcanza el 85%. 1.018.5 hectopascales, la presión atmosférica. Vientos del este a 7 kilómetros por hora. Se espera para hoy un día totalmente despejado. No parece, pero bueno, es lo que se anuncia. Total, una mañana totalmente despejada, con una máxima alta de 23 grados. Ya, ya, por la mañana. Por la tarde llegaría a 25. Ayer fue un día espectacular, ¿eh? Muy lindo, sí. Realmente, si hoy se repite, una caminata tuve divina, en un horario especialísimo. Así que tuve, tuve, hubo, había mucha gente caminando, quiero decir. No es excluyente mío, pero le digo, el día estaba especial para caminar. Si bien salió un poco más tarde de lo habitual, este, pude disfrutar realmente mucho. Hola, Dari, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, me alegra mucho. Hola, Claudia. Buen día, Alfredo, buen día, Dari, buen día, vecinos. ¿Cómo estamos? Bien, hace calor. Hace calor. Esta es una primavera. Pero en los lugares adentro, digamos, está un poco frío. Está frío, sí. Es muy loco lo que pasa, ¿eh? Porque después, bueno, hace mucho calor. ¿Cómo estuviste ayer? Muy bien, estuve acá trabajando, pero bien tranqui. Pero hiciste un poco de huerta, le diste un poco de comer al pantapájaros. Una miradita a la huerta. Así que te lo dices, así está bárbaro. También. Ah, bueno. No, no, también. Hiciste todo. Pero bien, sí. No lo saltaste nada, digamos. ¿Cómo saltaste? ¿De qué te lo dices? No, quiero decir que no es que te dedicaste toda la tarea a la huerta. No, no. No, una vueltita hay que darle. Una vueltita. Hola, está pájaro, ¿cómo le va? Veo qué onda, si echo un poquito más de agua, saco alguna malecita. Estoy, como un estar, siento ahí unos tronquitos que puse. Dicen que hay que estar para que... A mí me gusta, no sé si dicen que hay que estar porque hay que... Hay que hablarles. No, lo de hablarles no. ¿No? Pero yo, no. Como nos recomendó Silvia Velcorea, ahí como que hago un mirar mi alma en lo profundo. Ah. Miro para adentro. Ah, ¿qué onda ahí? Miro y oscuridad. ¡Ay, ojo! No. No, no. Sí. No. ¿Por qué oscuridad? No, bueno, como hay oscuridad también. Bueno. Bueno, ahí voy. Hay un sector de oscuridad, pero hay que amigarse con esa oscuridad. Por eso. Hay que enamorarse de esa zona gris. No sé si enamorarme de mis propias... No sé si enamorarse, amigarse. Sí, amigarse, amigarse. Sí, bueno, ahí estoy en esa indagación también. Bueno. Que sea exitoso el recorrido. Bueno, Dios quiera. Dios te oiga. El tiempo, entonces, para hoy, Meteorredo dice que no será un día totalmente despejado, sino que habrá alguna enubosidad. Mañana, 16 de mínima, 27 de máxima, casi verano, ¿eh? Jueves, 8 de mínima, baja abruptamente, 19 de máxima. El viernes, 7 de mínima, 13 de máxima. El jueves podría haber alguna lluviecita. Sábado, 8, 5 de mínima, 16 de máxima. El domingo, 9, previa, la previa a la patronal. Hay una probabilidad de un chaparroncito, 12 de mínima y 18 de máxima. A ver, el lunes, 10 de agosto, día de las fiestas patronales en las que habrá actividad, 10 de mínima y 17 de máxima. La actual, en Navarro, vamos a repetirla. Es de 13 grados, 8 décimas. Esperamos que tengamos todos un hermoso día. Hablo de las patronales y digo que hoy, martes 4, día del párroco. Así que desde acá, abrazamos fuertemente al querido Pablo Badano, al padre Pablo Badano, y le deseamos muy feliz día del párroco. En el marco de las patronales de la novena preparatoria, para que seamos testimonios de caridad, es el lema. A las 16, el santo visitará los sectores Beato, Seferino, Santa Teresita y San Francisco de Asís. En nuestro grupo de NBR y en la página de la radio, hemos publicado el recorrido, el recorrido que hará hoy el santo patrono por estos barrios. A ver si más o menos te tiro una idea. Ah, ese mapita. Ese mapita. ¿Qué creyó que era ese mapita? Algo de alguna no, no voy a decir por qué. La salida es desde, a ver cómo es esto, la salida es del cementerio, parece ser, no, desde Agrícola a Marcos Paz, no, del cementerio. Lo encontraste ya. Yo lo vi en el... No, de Agrícola a Marcos Paz, baja una cuadra hasta 14, después baja 12, después va por el barrio Marín, circunvalación. Lo podemos poner si querés. Ya lo puse. No, digo, pero también lo podemos poner en la pantallita. Vuelve por 121, llega a la ruta 40, vuelve hasta 127, va hasta la 20, por 20 hasta... hasta... por 20 hasta la 24, no puede ser, por 20 hasta 123. Bueno, ahora ponemos... No tiene nada la llegada a calle 24. Parece que no llega a la parroquia esto, el recorrido de... Bueno, es como un recorrido por los barrios sin llegar a la parroquia. Bueno, es todo el sector allá de barrio Marín y todo el sector cementerio y demás. La misa es a las 5 y media de la tarde. Ayer hubo un caso positivo en Navarro y también se detectaron algunos negativos. El cuadro dice con claridad que tenemos 24 activos en este momento y que, bueno, lentamente van también sumando recuperados, que son 14, confirmados de ayer uno, 24 activos, 239 personas en seguimiento domiciliario, es decir, aisladas, ha descendido notablemente, esto estaba siempre superando los 300. Sí, los 300. Ojalá que podamos ir acomodando la situación y vamos a hablar seguramente con el doctor... Rodríguez, sí. ...el doctor Rodríguez, esa es la idea al menos. Fue el día de más muertes en la República Argentina, la pandemia sigue, la ola sigue pasando y estamos realmente todos muy preocupados, pero tratando de cuidarnos. Y otro gran título es, parece que el gobierno llegó a un acuerdo con los principales bonistas y se acomoda el tema de la deuda. No sé, no puedo dar una opinión, porque no sé, sí sé que, bueno, por lo menos nos vamos a posicionar un poquito mejor en el contexto internacional, en este momento, después veremos. Sí. Quienes quieran colaborar con la parroquia, ustedes saben que la fuente de recursos más significativa de la parroquia justamente siempre es la fiesta patronal, este año no hay patronal más que una misa, en realidad sí hay patronal, pero quiero decir, no hay plaza, no hay puestos. Desfile, ¿no? La desfile. El lunes 10 de agosto solo hay procesión y misa en el atrio del templo, procesión alrededor de la plaza y misa en el atrio del templo a las 4 de la tarde. Y como digo, históricamente la parroquia se ha nutrido de los recursos de las patronales para subsistir, así que todos podemos colaborar con un bono colaboración de 50 pesos que se está vendiendo en la parroquia de 9 a 12 durante todo el mes de agosto. El sorteo es el 29 de agosto y el premio es una mesa servida. Bueno, Claudia, te dejo el micrófono para que nos cuentes dónde estamos. Estamos en antena en la FM 90.5 desde hace 33 años, hoy emitiendo desde calle 30 número 436 entre 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Nuestro teléfono celular es el 2227 53 98 56 y el fijo el 430 345. Podés, además, acercarte si nos dejas acercarnos, si nos abrís la puerta de tu casa de tu cocina, podés vernos en vivo a través de nuestra plataforma de YouTube. Esto es bastante sencillo, podemos hacer el intento una vez más porque necesitamos sumar suscriptores. Tenemos 412, tenemos intenciones de llegar a 500 en agosto, ojalá que podamos. Entonces, tomamos el smartphone, vemos que tenemos un montón de íconos de estos muñequitos que trae el teléfono ya por default. Hay uno que se llama YouTube, que es un rectángulo rojo de puntas redondeadas con un play adentro. Delicadamente le das un clic ahí, un toque, digamos, más que clic, se abre. Hay una lupita acá. Arriba, a la derecha hay una lupita. Ahí tenés que escribir el nombre del canal. NBR, la radio, ahí escribís. Claudia. Pero eso es porque vos ya estás suscripto. El que no le aparecen un montón de cosas, tenés que escribir el nombre del canal y ahí aparecemos. Alfredo hoy tiene, por ejemplo, un chaleco. Ese es el de hoy que dice transmisión en vivo. En directo ahora. No, que dice en directo ahora. Ese es el de ahora. En directo. En 412. A ver si podemos sumar algunos. ¿Dónde está el... Bueno, a ver dónde dice el... No está suscripto acá. ¿Cómo no está suscripto? ¿Cómo no vas a estar...? Bueno, hay un botoncito que dice suscript... Ahí está. Suscripto. Está bien, está suscripto. arriba lo que ocupa la mayor parte... Es terrible, Darío. ¿Viste? Es terrible. Cabezona como ella sola. Terca. Inmutable. No hace nada. No, hace así. Hace así. ¿Sí? ¿Soy muy cabezadura? Ah. No hizo, sí. Hay cambio de opinión. Bueno. Listo. Te suscribís, activás la campanita, te avisa cada vez que salimos en vivo y cada vez que a la tarde subimos un video de las notas cortadas de la mañana. Todas las notas que suceden a la mañana que están en un gran bloque para que sea un poquito más cómodo para ustedes acceder a esas notas están cortadas individualmente en nuestro canal a partir... Depende, pero es a la tarde. Tardecita, noche. Gran debate en el país sobre la reforma judicial, un tema que realmente habría que analizar en profundidad, ¿no? Por lo menos para mí es muy difícil tomar una posición porque... veo argumentos sólidos desde los dos lugares, digamos, desde las dos miradas respecto de la reforma. ¿Vos tenés alguna opinión? Estuvimos acá y porque para... tenemos que escuchar digamos los pros y los contras desde ambos lados, ¿no? El otro día, por ejemplo, estuvimos con el doctor Salviolo que... bueno, no estuvimos, digo, perdón. Es una manera de decir... Sí, sí, lo invitamos. Hablamos con él, lo invitamos y él hizo mención de por qué ve de su manera la problemática. Habría que ver también... Sí, hay que ver, tenemos que escuchar a Álvaro de la Madrid o a Félix Manígros. Sí, a Félix donde... Para después, uno, porque no es, me parece tan sencillo para los grandes temas que son importantes para nosotros, saber de antemano qué posición vamos a tener. Ayer salió, se hizo viral una nota que le hizo un periodista cordobés muy popular, Mario Pereira, muy, muy grosso en Córdoba. Es una nota que le hizo el 19 de julio de 2019 al hoy presidente en campaña donde le decía usted va a reformar la justicia. No, no, yo no voy, pero lo dice en su partido. No, 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 pero yo no voy a renovar la justicia, esto yo no lo dije y lo voy a grabar, grábelo y le va a dar de recuerdo porque la verdad es que eso hace un poco de ruido también. No sé, igualmente lo que se... También es como que es inamovible lo que uno dice en el tiempo. No, no, yo no lo voy a hacer y después quizás... No, no es inamovible pero... No, no es inamovible en... porque en términos prácticos siempre puede haber una modificación pero acá hay como una contundencia en... en este... en el presidente que... que a mí me hizo mucho ruido, la verdad que me hizo mucho ruido. No recordaba ese episodio. Bueno, está dentro de los argumentos. Vamos a escuchar qué pasaría con el tiempo o qué pasará con el tiempo. vamos. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Para este día martes tengo noticias para los amantes del calor, aquellos que ya no se están aguantando el frío. Bueno, vamos a tener un verano en pleno invierno para todo el centro y norte del país con máximas que van a superar los 35 grados en algunas provincias así que atención. También vamos a tener tiempo inestable con algunas lluvias para el sur de la región pampeana y gran parte del oeste de la Patagonia con algunas nevadas que se mantendrán todavía en zona de cordillera y precordillera. ¿Qué va a pasar entonces en la provincia de Buenos Aires para este día martes? Presten atención porque se espera tiempo inestable para lo que es la zona de Bahía Blanca y alrededor es con mínima de 9 y máxima de 19 grados. Tendremos ciclo mayormente cubierto para el centro y norte de esa región entre los 7 y 10 grados de mínima y máximas entre los 22 y 23. ¿Pero qué va a pasar en Capital Federal y todo el este de la provincia de Buenos Aires? Buen tiempo, cielo parcialmente nublado y las mínimas serán entre los 6 y 10 grados y máximas de hasta 23 con viento norte pero para esa región no se esperan lluvias para este día martes y sí bastante calorcito por la tarde. Y si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias gente amiga de Infoclima arrancamos estamos en nuestro capítulo ¿qué capítulo es hoy? 40 bueno 4.750 750 750 nos faltan 250 para los 5.000 4.700 un año más o menos ¿un año? 100 no ah sí cumplimos los 100 y en febrero los 150 son eso un año más o menos hoy es martes 4 ¿dónde estaremos? en un año y lo ideal sería estuviéramos acá y creciendo felices por eso es que enfrenta los obstáculos a medida que se presenten no pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro paso a paso paso a paso enfrenta los obstáculos a medida que se presenten no pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro y que a veces yo me voy de boca ¿viste? y sí es difícil bajar la ansiedad sí, sí, sí hoy estás aceleradísimo paso a paso ¿quién es? llegó en el aire sí en el aire dice que es frío no todo genial estuvo espantapájaro ayer le habló toda la tarde bueno esta frase es de Isabel Allende ah mirá señora muy bien escritora chilena martes 4 de agosto la farmacia de turno Isdaino calle 16 número 829 entre 117 y 119 teléfono 430 418 arrancamos con corazón abierto y espíritu solidario en una lista que componemos a partir del pedido de ustedes y que bueno obviamente es movible en función de las necesidades y de lo que nos pidan que agreguemos o saquemos como nombres con corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira el padre Juan Carlos Ana Graci de Guiravide Isabel López Edith López María Rosa López de Tomati Censo Morena Nicolás González María Inés Casado Florencia Derbis José Luis Lemos Valdo Perdiz Vera Aníbal Casco Marta Leonor Larrere Héctor Antonio Peñalba Rosa Lazarte Agustín Torres Amanda Bátolo Rolando Angelino Beatriz Nery de Azalaberry Leonor Parini Esther Mujica Marta Tolosa Carlos Salas Mirta Uguet María Isabel Chacón y pedimos por todos los enfermos los solos los necesitados aquellos que están esperando o añorando una sonrisa un abrazo una caricia por todos los afectados por el COVID y a San Roque especialmente le pedimos que nos asista a todos especialmente a los afectados como digo por COVID y a sus familiares saludamos a dos amigos de la casa Matulo y Ricardito Cerda que siempre están allí escuchando del otro lado y saludamos como todos los días a Casa Gómez que transita a sus 80 años de vida a los amigos de Omar Echeverry SRL que están en sus 50 años a Molino Santa Margarita que cumple sus bodas de plata Génesis Centro de Salud Interdisciplinario del Estudio Inmobiliario que cumple en 10 años la neces no perdón no digo tengo un saludito pero no de Juana no no pero no es de cumpleaños es de Juana pero no sabía cuándo meter la cuña ¿viste? encima ahora se me salió el teléfono ¿voy haciendo esto? acá lo tengo dice nuestra Juanita Vázquez dice buen día para ustedes y los que están trabajando por nosotros tengan respeto por ellos por favor que arriesgan su vida ahora más todavía que el virus está en Navarro mil gracias nos dice Juani besos Juani la necesidad de donantes voluntarios de sangre es permanente sucede en episodios relacionados con la salud de los pacientes y parte de sus tratamientos son las transfusiones es por eso que existe una real necesidad de admitir dadores voluntarios en forma sistemática en tanto el COVID-19 es otro problema que se ha sumado al sistema quienes estén dispuestos a donar vida donando sangre deberán llamar al 22 72 40 07 06 de lunes a viernes de 7 a 22 se les dará un turno luego deberán presentarse en el círculo médico de Navarro donde atiende el sector hemoterapia los días martes y miércoles de 8 a 12 solo con turno previo nunca olvides donar vida donar sangre es donar vida y donar vida es dar amor 4 de agosto hoy cumplen años el ex intendente o el intendente mandato cumplido actual concejal Alfredo Castellari así que le mandamos un beso grande también un fuerte abrazo para Osvaldito Echever cumplen igualmente y saludamos especialmente a María Victoria Nazar Oscar Alfredo Pipi Barilari Guillermo Astejiano Gustavo Brandán Delfina Valverde y Catarina Tita Corbeto Agustina Astejiano Amelia Rocha Delizalde Camila Hernández Liliana Moya Cintia del Giudice Guillermina Letieri Belén Banegas Carlos Menay Jorge Rey Ernesto Azurmendi Matías Omar Matías Omar Silvia Corbeto Laura del Río de Chamorro Nicola Cuña Domingo Faustino Toledo Diego Costa Joaquín López Podestá Claudio Iyanelo Juan Idiart Ana Landa Martín Adiz Juan II Bruno Pamela Trabón y Marti Vies y María María Paz Sánchez Juanita Gorbarán y Tomás Roca Siempre hay errores una agenda tan amplia que siempre puede haber errores así que nos ayudan por favor a completar los nombres que nos falten o a corregir alguno que esté mal y demás a veces de un día para el otro en fin siempre hay errores es el día de San Juan María Vianey el santo cura de Ars que ha dado origen al día del párroco así que saludamos como dije ya a Pablo Adano el padre Pablo Adano la iglesia celebra el día del párroco fecha de la muerte del cura de Ars nacido en Francia en el 8 de mayo de 1786 fallecido el 4 de agosto de 1859 un 4 de agosto en 1938 se fundó la conferencia vicentina San Lorenzo Mártir así que a los vicentinos de Navarro un fuerte abrazo teniendo en cuenta además la enorme cantidad de años que tiene esta institución ¿no? 1938 muchísimos sí muchísimos el 4 de agosto en 2016 se inició la actividad de La Fiambrería así que Don La Fiambrería y equipo muchas felicidades sí felicidades en el día de hoy aniversario hoy de la fundación del grupo de teatro independiente Candilejas es el día del panadero en la República Argentina así que para Juanfri en primera instancia para el señor que no se sabe quién hace el pancito con semillas de Don Pancho le mando un saludo para el panadero para los panaderos sí para todos para todos un fuerte abrazo así que hoy van a andar a panaderos y feliz día panadero feliz día panadero feliz día para todos los panaderos es el aniversario del club atlético independiente nacido a la vida institucional el 4 de agosto de 1904 así que un saludo a todos los diablos rojos y un acontecimiento histórico también un nuevo aniversario del nacimiento del presidente Arturo Humberto Ilia un médico rural que se convirtió en presidente de la República nacido el 4 de agosto de 1900 ¿listo? listo, listo vamos entonces arrancando la mañana ¿cómo es? arrancamos andamos arrancamos compartimos disfrutamos andamos arrancamos compartimos disfrutamos la mañana de la radio y la la